Estimados estudiantes, bienvenidos al microvídeo 3 del segundo bimestre. En este microvídeo vamos a hablar de algunas familias importantes en el clado de las astéridas. En esta diapositiva obtenida de esa fuente, que se cita en la izquierda, vemos el árbol filogenético de las angiospermas. Cada uno de los grupos están coloreados de forma diferente y ustedes habrán visto que a lo largo de la materia hemos visto algunas angiospermas basales, monocotiledonias, rócidas y astéridas. Tal y como les contaba en el microvídeo de las rócidas, las astéridas también están subdivididas en dos grandes grupos, que son las lámidas y las campanúlidas, o bien astéridas 1 y astéridas 2. En cada uno de estos subgrupos nosotros vamos a ver algunas familias en concreto. Les tengo que decir, de la misma forma que les hablé para las rócidas, es que las astéridas presentan una serie de características que en general se dan en casi todas las familias y son las siguientes. Las flores presentan pétalos fusionados. Sin embargo, algunas familias tenemos que reconocer que pueden presentar pétalos libres, pero en general los pétalos están fusionados y el número de estambres es igual al número de pétalos o menor. Entonces, vayamos siguiendo en el estudio de las astéridas y veamos algunas familias importantes en el orden ericales. Por ejemplo, ericace, muy frecuente en el páramo arbustivo montano del Ecuador y también en los bosques tropicales montanos del Ecuador. Entonces, es la familia del mortiño del Pacinium floribundum. Entonces, ¿cómo pueden ustedes reconocer una ericace? Por sus hojas alternas, simples y coreáceas. Pero además, cuando están en flor, ustedes pueden ver que las flores son gamopétalas, es decir, los pétalos están fusionados y lo más normal es que presenten una corula urciolada. Es muy común. En general, son arbustos perennes. Les muestro esta diapositiva porque hay información muy interesante en la red. Por ejemplo, esta web que se llama Ifloras, donde ustedes disponen de una clave para identificar los géneros con fotos bastante interesantes en cada uno de los géneros. Además, les muestro la página del catálogo de plantas vasculares del Ecuador donde se muestran todos los géneros de la familia y también la referencia de la flora de Ecuador por si acaso ustedes la necesitasen consultar en algún momento. Les muestro la foto de una gaulteria para que ustedes vean cómo los diferentes géneros presentan determinadas características. Por ejemplo, gaulteria, la presencia de estas brácteas muy características, las brácteas florales. Gaulteria reticulata también es otra especie muy frecuente en los bosques mondanos tropicales del Ecuador y ustedes en la foto ya pueden ver incluso la corula urciolada, las hojas simples alternas, más o menos coriáceas. Pasemos al orden solanales con una familia muy importante que es la familia con volvulace. En esta imagen obtenida de la fuente que les muestro a la izquierda se muestra una característica muy importante en las flores de esta familia y es la presencia de esas bandas longitudinales que están marcadas con una flecha en negro de forma que nos permite y nos ayuda un poquito a saber la familia. Además, también en el apartado B de esta imagen ustedes pueden ver cómo los botones están retorcidos, también es una característica y cómo frecuentemente el hábito de esta familia es arborio, perdón, trepador, generalmente son lianas. Les muestro una foto de hipomea carnea donde ustedes pueden ver perfectamente las flores, las hojas simples y alternas y esas bandas longitudinales que son importantes para identificar la familia. Entonces, con volvulaces la familia del camote hipomea batatas, son plantas trepadoras, sin zarcillos, hierbas, más raramente arbustos, presentan un jugo lechoso que debe deberse en el campo y las flores, como ustedes ven, son grandes y vistosas con cinco cepalos unidos o libres, cinco pétalos unidos en forma de trompeta y torcidos en los botones. El ovario es súpero con una a cuatro cavidades y el fruto típico es el fruto seco tipo cápsula. Solanace es otra familia perteneciente al orden solanales, como ustedes sabrán, es muy importante desde el punto de vista económico y es muy diversa en el Ecuador. Entonces son hierbas, arbustos, árboles o trepadoras y las hojas son alternas y simples, más raramente compuestas. Las flores son bisexuales, pueden ser actinomorfas o cigomorfas. El cálice es cinco lobado, la corola también tiene cinco lóbulos, a veces es tubular y los cinco estambres están insertos sobre el tubo de la corola. El ovario es súpero, el fruto es una valla o cápsula y a menudo presenta unos tricomas ramificados característicos de esta familia. Además de diferentes tipos de corolas, hay una también muy frecuente que es la corola hipocrateriforme que es en forma de tubo estrecho terminado en una expansión patente o perpendicular. Especies tan importantes en nuestra vida como por ejemplo Solanum licopersicum, Capsicum anum, que sería el ají, Solanum tuberosum, que serían las papas, Brucmancia sanguínea, Brucmancia arborea, Nicotiana tabacum, que es el tabaco. Solanum betacium, es también una especie muy importante en el Ecuador y es el tomate de árbol. Hablemos un poquito de la familia Asterace, finalmente, para concluir este microvideo 3, ya que es tremendamente diversa en el Ecuador. Vamos a hablar muy poquito de esta familia, pero sí de una característica importante como respecto de las flores. respecto a las flores. Entonces, estas flores están dispuestas en una inflorescencia que se llama el capítulo. El capítulo está delimitado por una envuelta o involucro de brácteas o filarios. Entonces, yo ahí les muestro una foto de un capítulo donde ustedes pueden ver unas brácteas involucrales o también filarios espinosas. En la siguiente diapositiva también podemos ver un capítulo con estas brácteas, incluso en la foto de la derecha hay una única bráctea extraída de este capítulo y ustedes pueden ver como lo morado son cada una de las flores que se insertan sobre un receptáculo y todas estas flores están protegidas por estas brácteas involucrales tan características para formar este tipo de inflorescencia en la familia Asterace. Muchas gracias por su atención.